muchachos muchachas como están saludos a todos ustedes a través de la plataforma de irresponsable tv nosotros seguimos transmitiendo desde crisanta ese que ven entre emocionado como fantasma es víctor vargas ya te sirvieron tu cerveza víctor no todo muy bien todo muy padre estamos aquí en crisanta echando una cervecita platicando a gusto en este en esta víspera de vive latino es una chulada porque yo creo que dentro de la gente que nos gusta el rock en español la música alternativa que nos gusta ir a grandes fiestas que nos gusta ir a tomar cerveza y a pasarla bien escuchando música esta semana empieza como a latir un poco más fuerte nuestro corazón no es como la navidad para del rock hispanoamericano más o menos y bueno estamos aquí este super a gusto carnal este ya estuvimos hace rato bueno platicando hace una transmisión especial justamente con esta con en esta cuestión con la banda franco y tenemos a nuestros invitados de lujo que quisiera que presentarás como tú bien sabes así echándole la rebombancia típica de jorge vaca por favor un fuerte aplauso para recibir a un encarabá con nosotros y un fuerte aplauso para las cervezas que acaban de llegar hasta buena cuando los habían entrevistado con cerveza en mano jamás y además viste no estaba ensayado el hecho de que llegara el mesero justo y si no lo entabamos allá o eso fue preparado hicieron 15 tomas antes de estar bien señores cómo están señorita cómo están muy bien que cuentan que qué 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 onda con esto el latino están emocionados mucho mucho esto es una cosa como una oportunidad increíble que nos pues que ya es como llegue como un nuevo paso no del del proceso es increíble si la verdad es en nuestra segunda vez en méxico no estuvimos en octubre ajá la segunda esta es nuestra segunda así estuvimos en octubre tocando con en ver costa rica en el palacio los deportes en el balkan fest y ya probamos algo de el calor del público mexicano y nos morimos de ganar la verdad todos estamos como que no podemos de las ganas de tocar nos preguntan por ahí como están nerviosos y decíamos no estamos es con ganas y con ansias de mejor dicho de hacerles se les cuecen las habas por salir a decir eso totalmente pues sí feliz ya dijeron todo muy bien burning caravan qué qué es lo que traen para este público mexicano como dicen ya su segunda vez aquí están manejando ustedes un género que si bien no podríamos decir que es un género difícil hoy en 2017 tal vez hace algunos años y que no era tan conocido ahorita ya hay mucha banda mucha gente que que sigue esta onda de la música balcánica esta onda de la fusión que que traen en su show este 2017 para la banda que los va a ir a escuchar a la carpa intolerante del vive latino de este año pues nosotros somos una banda multicultural radicada en bogotá y básicamente tenemos estos dos discos también con un ep y lo que y lo que vamos a compartir con ustedes es como un recorrido por la discografía de burning caravan música que hemos hecho desde la comodidad de nuestra guarida en bogotá y básicamente si es un recorrido el primer disco como lo dice se tiene mucha influencia del jazz manush y del balcán el segundo ya es más orientado como como a la canción en general como pretexto y que recoge un poco la influencia que tiene todos los músicos que conforman la banda no entonces digamos este segundo disco son canciones que vienen ya un poco alejándose de esta herencia del balcán que igual hace parte como el código genético de la banda igual que el jazz manush y que el swing pero que se abre digamos se ramifica hacia hacia esa experiencia que disfrutamos tanto de tocar juntos y que hemos aprendido en estos años a trabajar a compartir en todo lo que van a ver es 35 minutos de efervescencia gusto por la música pasión sudor y sangre en el escenario que es lo que sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer básicamente que además eso es como bien padre de repente en general las músicas las bandas que tocan este este género son como muy enérgicas no hay como mucha energía en el escenario no hay eso es bien interesante es que la música genera eso porque precisamente son ritmos muy bailables es una música muy festiva pero pues tu puedes ponerle el contenido que quieras entonces digamos que puede que las letras sean melancólicas o tristes pero la música te hace bailar entonces lo hemos definido hay un término muy bonito que es melancolía bailable que es como eso tu dices tu mensaje que puede ser perfectamente de desamor o de algo así pero con música que hay un que hace que hace que la gente baile entonces que pasa que tú bailas la tristeza y sacas todo ahí entonces esa es un poco la experiencia que hemos tenido siempre en vivo y es nosotros y el público darlo todo o sea nosotros darlo todo en el escenario y el público volverse loco si es como mucha energía una catarsis es como una catarsis es llegar y sacar todo lo que uno tiene y gozar y a través de la música expresar y sacarlo todo que perspectiva tienen del festival vive latino y de la ciudad de méxico desde desde colombia como lo ven desde allá porque este nosotros nos enteramos de rock al parque pero ustedes cuéntenos como como ven desde allá porque también ha habido últimamente también un enlace muy grande con bandas colombianas y que hay como esta persistencia de los dos lados de bandas de aquí para allá y de allá para acá no digamos que eso que dices es algo relativamente nuevo realmente hace unos años o sea el vive latino no estoy seguro de cuántos años lleva de ustedes me corregirán pero pues lleva más de no sé cuántos años tendrá 18 18 años y hace 18 15 años nosotros éramos unos este pubertos así chiquitillos cuando empezamos nosotros también salud por todos los pubertos que éramos cuando el vive latino empezó salud llegan los 90 pero somos conscientes que es primero uno de los festivales más importantes de latinoamérica verdad y que es una ventana y cuando te abren la ventana sólo por 35 minutos tienes que aprovecharlo completamente no entonces es un sueño para nosotros es una alegría también que cada vez hay un intercambio cultural más fuerte entre colombia y méxico entendiendo que somos culturas muy parecidas de hecho uno estando acá se da cuenta de los parecidos tenemos sí hay congruencias históricas y musicales que hasta ahora yo creo que está empezando yo creo que hay un potencial enorme en lo que se puede hacer entre colombia y méxico y para nosotros es un honor absoluto estar ahí no pensábamos que íbamos a estar ahí me entienden como además de ser un objetivo para toda banda la verdad llegó esta noticia mucho más temprano de lo que pensábamos les llega a pasar como los astronautas cuando ven desde la luna ven a la tierra o sea cuando tienen este viaje de varias horas en un en un avión y de que dejas tu hogar para visitar un lugar completamente que si nos une el idioma que si nos unen muchas cosas y si nos unen inclusive la historia pero desde el metro las calles el acento la comida o sea algunos seguramente ya recibió la venganza de moctezuma o de algunos los platillos que les hayan hecho años anoche casi pero les ha pasado como a los astronautas ver de lejos ver de lejos su ciudad sus calles y el que vengan a tocar su música a una ciudad distinta a la donde regularmente lo han hecho yo diría que no en el sentido que extrañamente lo sentimos muy como en casa y yo creo que tiene que ver con el corazón de los mexicanos y como lo bien que nos han recibido yo creo que todos nosotros vamos a acordarnos toda la vida de este concierto en el balcán en el palacio y los deportes estando conscientes que la gran mayoría no nos conocían nunca pero al final del concierto era como si ya nos conocieran como que llegaron nos dieron tanta energía tu sabes un concierto el artista da pero la gente te da y tu le devuelves y se vuelve casi que un partido me entiendes de toma y dame y yo creo que quedamos sorprendidos y quedamos con demasiadas ganas de volver volvimos 5 meses después y ya sabemos que vamos a volver este año otra vez incluso para quedarnos mucho más tiempo que esta vez así que es como estar en casa ¿me entienden? es como estar en casa en el mejor sentido de la palabra y yo creo que lo que pasa un poco es que bueno nosotros vinimos una primera vez a México fue un poco el tema de lo nuevo de llegar a otro país y nos pasó eso de que la gente sin conocernos se portó como si nos conociera entonces ahorita es una cosa muy loca porque vamos a un escenario absolutamente nuevo y grande y es un festival lo que tu decías de así como ustedes saben de Rock al Parque nosotros obviamente sabemos del Vive o sea es un festival que se conoce en todo el mundo y que tiene una importancia gigante porque reúne música de toda Latinoamérica y esa es la gracia del Vive que es como reunir a Latinoamérica y romper esas barreras que hay entre los países y entre los géneros entonces eso es una maravilla y en ese sentido estamos ante algo nuevo que nunca antes habíamos vivido pero tenemos una cosa muy loca y es que el público mexicano tiene eso de que es muy abierto y recibe las nuevas propuestas entonces si vamos a hacer algo nuevo pero sentimos que ya estamos en casa es muy bonito, sí, realmente a mí me pasa como el altasor, ese relato de Huidobro que planeaba sobre las ciudades es como cuando uno viene con la familia y sabe que la tarea está bien hecha y el trabajo se ha hecho tienes más que confianza para compartir entonces eso hace que los lazos se estrechen cada vez más porque llegas pisando fuerte y la gente sabe que llegas pisando fuerte y la gente te reconoce porque llegas y así pasa cuando ustedes van a Colombia, digamos esa misma sincronía y esa misma familiaridad entonces creo que si tiene que ver básicamente como que también la circunstancia histórica y geopolítica nos lleva básicamente a que nos abracemos y a que sigamos adelante con el pie firme y definido para pararnos al que sea, ¿me entiendes? básicamente es eso básicamente y bueno, sí, es como muy sabido de repente que el público latinoamericano en general es como muy caluroso hace rato mencionaba esta cosa de festejar la tristeza y eso es muy, muy, muy muy cultural de Latinoamérica pero yo tengo así como la duda, estaban ustedes en su base secreta ahí en este nuestra guarida en su guarida y se enteran de que van a venir a Vibretino, ¿cómo fue? ¿cómo les avisaron? ¿quién les avisó? ¿qué pasó? pues nosotros veníamos ya tejiendo digamos una relación en varias ruedas de negocios que se hacen en Colombia con Salvador, ¿no? de intolerancia y habíamos estado como haciendo un proceso de diálogo durante cuatro años, ¿no? hasta el año pasado vinimos al Balcan y a la noche después de esa semana que estuvimos, noche de mezcales, compañía hubo digamos una primera oferta que se concretó hace dos meses y creo que para nosotros lo que decía Javi hace parte como de un proceso y un camino y siento que es muy importante entrar al festival también de la mano de intolerancia básicamente porque es el sello independiente más grande de México, sabemos que México es una referencia muy grande también para la discografía latinoamericana entonces, y nosotros somos una banda independiente, es decir, lo hacemos todos solos entonces tener esa sincronía de una disquera independiente, una productora independiente con nosotros que somos independientes es básicamente echarnos la mano y echar para adelante entonces es una noticia, sí, echar lazos también para consolidar proyectos a futuro entonces, pues es más que importante para nosotros eso claro, de alguna manera digo, al final de cuentas esta cuestión de la independencia que tiene esta cuestión de autogestiva como de crear lazos entre estaciones de televisión independientes, bandas independientes ves, cómo nos echamos la mano y estar trabajando entre todos cerveza independiente hay que mirar dónde la estará haciendo algo de ello hay a mí me encanta ver mucho los ojos de alegría, el brillo y también como de estas ganas que traen ya de comerse el festival, o sea, de que si se les ve ya ganas, estamos listos y estamos con la intensidad de arrancar bien pues el festival, cuéntenos un poquito a qué suena, a qué sabe la música de burning caravan y justo también con la intención de que presentemos uno de los vídeos que tenemos preparados para colorear un poco más y saborear un poco la gente que se está imaginando de qué se trata Pues mira, la burning empezó tocando jazz gitano francés jazz manouche y estos eran unos franceses tocando guitarras y haciendo su jazz de los años 20 se fueron entrando, por ejemplo, vientos, instrumentos, como que ya hicieron la cosa un poco más balcánica, entonces exploramos otros sonidos finalmente la estás distrayendo que si te estás en paz, por favor y finalmente yo siento que uno siempre está en una constante exploración entonces la música siempre va cambiando pero lo que sí nos puede definir como burning es la energía o la energía que uno bota en el escenario la... la... ¿cómo llamarlo? como un... una... la efervescencia que decía Tomás sí eso es más o menos burning caravan o sea tú hoy nos pasó ayer estamos nosotros de avanzada somos tres y la banda somos seis y ayer y hoy entrevistas y tocar y tal y hoy decíamos precisamente tocamos entre los tres canciones donde falta bajo, falta batería, falta el cantante y uno la logra uno pensaría o sea estos manes no pueden tocar o sea imposible y fíjate como la música suena por sí sola y no importa en qué formato no importa que seamos dos pelagatos tocando la canción la música vive sola y eso es una cosa que es muy fuerte no importa cómo la hagas de qué manera pero la música te prende y hoy nos pasó una entrevista con un señor todo pues gordito que uno vería como y el hombre bailando feliz con la playera de Star Wars de la gorra todo raro tremendo entonces yo siento que la burning es eso como que la identidad que podemos definir es como mucha energía muy buen como es la catarsis de sacarlo todo eso es un poco yo diría que la burning igual siempre va a sonar a un viaje hecho por diferentes culturas yendo a buscar más culturas que comerse ¿me entiendes? porque pues nuestra música es una fusión de muchas o sea el cantante es chileno el bajista es francés Diana de hecho nació en Moscú es una mezcla un tanto extraña digamos de gente pero siento que nuestra fusión sí es orgánica ¿me entiendes? cosa que yo considero que es fundamental o sea nosotros no no decidimos hacer música balcánica porque sí porque la escuchamos en internet no fue porque literalmente unos franceses llegaron hasta Bogotá y nos traspasaron esa su origen y se quedó en nuestra sangre y así mismo lo hace pensar a uno ¿qué va a pasar con el tercer disco? ya no vamos a ver por dónde vamos a ir viajando y qué sangres vamos adaptando ¿me entiendes? pero que siempre sea orgánico y siempre sea como sí algo natural y no algo impuesto por nadie sino definitivamente nuestra respuesta natural a las cosas que escuchamos y vemos todos los días pues ya con toda esa pasión y con todo ese detalle ¿les parece bien si ahora sí presentamos la historia de los hombres? claro que sí entonces mira las historias de los hombres es la canción que le da nombre a este disco a ver ¿dónde está? cámara cámara dos por favor cámara dos dos tres cuatro eso esta imagen que ustedes ven ahí es una foto realmente es una foto de un desierto en Colombia que se llama el desierto de la Tatacoa ¿verdad? nosotros para este video que vamos a presentar nos adentramos en lo más profundo de este desierto durante casi cuatro días fue una experiencia bastante bastante fuerte porque realmente sufrimos de varias convalescencias que uno puede tener en un desierto pero tiene que ver con una banda de amigos que se quedaron perdidos en un desierto y que encontramos justo los espacios para expresar lo que expresa esta canción que es este disco de hecho se compone de una gran historia que se cuenta canción a canción cada canción tiene su propio universo y tiene su parte en esta historia entonces ahí les va que lo disfruten las historias de los hombres por Berning Caravan ¿qué dice el perry? nuestro primer videoclip y esperamos que obviamente no va a ser el último vamos a hacer muchos más nosotros estamos en esta transmisión previa en esta semana previa vive latino transmitiendo vísperas las vísperas como la víspera de la navidad transmitiendo completamente en vivo desde Coy Santa en avenida plaza de la república número 51 en una de las zonas más coquetas chingüengüenchonas ya les tocó conocer el monumento a la revolución reforma aquí a unos pasos ah bueno ahorita vas a salir vas a salir y ahorita lo vas a ver majestuoso iluminado frente a Coy Santa y nosotros bueno vamos al video mientras les doy las redes sociales si ustedes tienen alguna sugerencia comentario declaración amorosa hacia nuestros invitados lo pueden hacer también a través de los comentarios de esta transmisión de Facebook Live y si no también a través de Twitter como arroba irresponsable TV agréguenos denle like también al final de esta transmisión dale suscribirse y bueno vámonos con el video ¿no? ¿qué les parece muchachos? ahí va una, dos y tres siempre oí siempre oí las historias de los hombres y canciones de viejos marineros de las olas adentrándose en las calles y los cerros derrumbándose en el puerto yo recuerdo que mi abuelo siempre dijo el destino te lo forjas con coraje si te lo forjas de la costa en un clavillo no te servirán las rocas como arroba en un clave en su tierra mi padre siempre quiso abrazar la dureza de las piedras con nobleza de madera el viejo roble se le voló en el medio de un avión mismo con las angas en el suelo con la frente en las estrellas con la fuerza de la rabia me levanto con las angas en el suelo con la frente en las estrellas con la fuerza de la rabia me levanto con la fuerza de la rabia me levanto con la fuerza con la fuerza con la fuerza bosques, encontraste en otras tierras tus raíces, las historias de los viejos y su sangre con las andas en el suelo con la frente en las estrellas con la fuerza de la rabia me levanto con las andas en el suelo con la frente en las estrellas con la fuerza de la rabia me levanto con la fuerza de la rabia me levanto me levanto con la fuerza de la rabia 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 me levanto con la fuerza de 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 Nuestros invitados el día de hoy en Irresponsable TV, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para el mundo. Nuestra ubicación exacta es en frente del Monumento de la Revolución, en Avenida Plaza de la República número 51, en Crisanta, donde ya no estamos tomando una cerveza, donde estamos compartiendo, donde estamos platicando todos los pormenores. Y justamente The Burn in Caravan va a estar tocando a las 4.15 de la tarde en la carpa intolerante de este Vive Latino 2017 Víctor Vargas. ¿Vas a ir a verlos o no? ¿O nada más les vas a decir que sí por compromiso? Pues pensaba decir sí por compromiso, pero ya me amarraste. Tendré que ir ahora. No, sí, sí, sí. Les confirmaremos a ver si sí fue cierto o no. Les avisa. No, sí, no. Ahí te estaremos buscando. Además, yo me declaro un fan de toda la vida. Bueno, desde que conocí este tipo de música, la onda de la música balcánica, me declaro. Y siempre estoy como muy en búsqueda de estas propuestas. Y está bastante padre también. Nos estaban platicando ahorita sobre el desierto de la Cacatoa. Tatacoa. Tatacoa. ¿Por qué les ponen nombres tan raros a sus desiertos? A ver, yo no he podido pronunciar la mitad de los lugares de esta ciudad. Los mexicanos no pueden hablar de nombres. Les dices que pronuncian Teotihuacán o Xochimilco, Chimalhuacán, Cuitláhuacán, Capotzalco. Eso, eso. ¿Cuál? Chilpancingo. A ver, intenta decir chilpancingo. Hoy nos bajamos en esa estación. Yo chimpancé algo. Chimpancé algo. Chilpancé algo, agárrense algo. ¿Cuál otra les ha costado trabajo? A ver, podemos hacer un ejercicio de descubrir palabras que no puedan decir nuestros invitados el día de hoy. Y ahí intentaron decir Xochimilco. Sí, Xochimilco. Eso está fácil. Teotihuacán. Sí, no, eso es fácil. Tenochtitlán, Quetzalcoatl. Ya, eso, ya, eso. Ahí va, ahí va. Nahuatl, yo ya hablo nahuatl. Tú a ver, ¿cuál se te ocurre rara, Víctor? Mexicalcingo. Es una estación del metro. Mexicalcingo. A ver, ¿cuál va a ser el valiente que lo va a intentar? Nosotros no tenemos punto de comparación posible. Oigan, ¿cómo podemos hacer que la gente imagine un poco qué es lo que va a pasar? Chiquiquirá. ¿Cómo podemos imaginar un poco lo que pasará en el escenario de Vive Latino 2017? ¿De qué dos se pueden perder? Porque justamente también la oferta es inmensa porque hay muchísimos escenarios, a varias carpas y no solamente a eso, sino pues está el Tianguis del Chopo, hay exposiciones, está la zona de los chavitos, de los niños. O sea, va a haber muchísimas actividades alrededor de estar en el festival. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera pues antojarlos o de alguna manera hacer que imaginen un poco por qué no se pueden perder el show de ustedes en el Festival Vive Latino 2017? A mí me parece increíble que el festival tenga todo eso que acabas de decir. O sea, qué divertido, a mí me encantaría salir y darme una vuelta por todo eso de entrada. No, no es que no quiera tocar, digo, es que hay cosas importantes para ver. Entre esas, digamos, la Vernon Caravan que viene de Colombia. Y va a hacer un recorrido por su discografía en 35 minutos, muy concretos, muy sintéticos. Y básicamente lo que traemos también, lo que les decía recién, es un mensaje alrededor de la unidad y el coraje latinoamericano. Creo que es un momento para unirnos y nosotros traemos también un poco ese mensaje por decir. Y lo que pueden ver es casi que sudor y sangre en el escenario. Creo que cada uno ha tenido un episodio pre-desmayo de dos segundos antes de volver a la melodía o al acorde. Y es porque realmente nos gusta tocar y tenemos hambre para tocar. Entonces lo que van a ver es a seis músicos muy hambrientos con ganas de hacer lo mejor que saben hacer. No, y realmente yo creo que la música habla por sí sola. Es decir, a nosotros nos dijeron que por ejemplo la carpa intolerante tiene una gran ventaja y es que está como en un paso como de gente. Y yo creo que a eso le apostamos. A nosotros nos pasó, nosotros estuvimos en un festival muy importante en España que es el Iboga, que es un festival de música balcánica, de música, pues sí. Y nosotros abríamos el escenario. O sea, no había nadie, literalmente nadie. Y tuvimos la experiencia de pasar de tener nadie a que fuera llegando la gente. Entonces, claro, uno dice, uy, las primeras canciones se las perdieron. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la música es la que te llama. Y lo que nos demostró que habíamos tenido éxito fue que pasáramos de cero público a que la gente llegara y que al final del concierto estuvieran bailando sin conocernos y nos pidieran otra. Entonces, yo creo que eso es como a lo que le apuntamos acá. No nos conoce la gente. De hecho, hemos tenido una gran ayuda en cuanto a prensa. O sea, le agradecemos infinitamente a Jimena Duque, nuestra jefe de prensa. O sea, Intolerancia se ha encargado de hacer conocer a las bandas. Pero sin embargo uno sabe que pues finalmente nosotros no somos conocidos acá todavía. Pero demasiado. Y hay mucha gente en México. Muchos y muchas bandas. Exactamente. Entonces, yo siento que lo que pasa es que tú empiezas a tocar y la gente escucha. Y la gente se entusiasma. Y ahí verá si se queda o si se va. Ahí verá si se aburre y si se quiere ir para otro lado. Ahí sí confiamos completamente en el criterio del mexicano. Sabemos que es amplio. De acuerdo. No, pero yo muy personalmente creo que la gran diferencia de lo que he visto y lo que he escuchado, de lo que nos ofrecen es algo que mencionaban hace rato, esta cuestión muy orgánica. Que no es… A mí me tocó de repente, les decía hace rato, esta cuestión de seguir el género y encontrar bandas que son… que tocan balcánico pero más por el… Ah, es que lo escucharon en y tal y no hay esa riqueza, no hay ese… Ajá, no hay eso, no lo hay, no hay ese alma que tiene esa música. Y de repente en lo que he llegado a escuchar de ustedes, sí se encuentra esa estructura, no sé, esa estructura gitana, ese meneo que tienen ellos, esa cuestión de repente que en muchas bandas de balcánico, y digo, no voy a decir nombres que existen aquí en nuestro país, por ejemplo, no lo veo, ¿no? Se dedican como a tocar y de repente no hay más que ello. Y lo que he llegado a escuchar de ustedes, sí lo hay. Yo lo digo de manera muy personal, creo que eso es lo que nos podría… podríamos hablar en caso de Burning Carabao. Sabes que creo que precisamente es eso, no importa el género que hagas, tú puedes tocar algo con lo que no creciste, algo que no. Desde el momento en el que tú te identifiques con eso, es decir, si tú estás expresándote a través de la música, pues tú estás dándolo todo, ¿sí? Otra cosa es copiar, otra cosa es hacer algo como externo, como lo que tú dices, la música está allá, yo la imito y la copio, pero en el momento en el que yo la vuelvo mía y ya expreso desde mí a través de esa música que no importa cuál sea, ahí es donde está la magia del músico con el público. No importa el género, no importa la música, el tema es que nazca de ti y tú puedes ser un colombiano que toque música balcánica o un serbio que toque vallenato y realmente si tú lo sientes propio, eso sería muy chistoso. Existe y es muy chistoso. Ah, ok. Pues eso, desde que sea propio, es. Hay una maraca por ahí. Venga, 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 chifla, venga, 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 venga. Llegó un gran amigo, qué pena interrumpir de esta manera, pero este señor vale la pena. Mira, él es el culpable. De todas sus penas. El doctor, venga, chifla. De todas sus alegrías. Preséntelo. Él es el culpable de que, por ejemplo, nosotros sintamos la música balcánica como nuestra, de lo que estábamos hablando. O sea, somos colombianos, pero nos gusta eso. Entonces, si nos gusta y lo producimos nosotros, pues ahí está el amor. Entonces, no importa lo que hagas, si lo haces con amor, sale. Y este señor tiene, lleva siete años, ocho años, haciendo una fiesta en Bogotá. La única fiesta de música gitana balcánica en Bogotá que se llama La Folca. Y vamos a tener la oportunidad de tocar y que él haga, o sea, DJ, concierto, todo con música gitana balcánica. El próximo jueves en el Foro Ilvana, vamos a tocar juntos. Eso suena increíble, ¿no? La combinación y como bien dices, esta onda en la que finalmente los géneros se unen, los ritmos se unen y todo a partir de la dinámica de sentir y de vibrar la música, ¿no? Y sabes que la banda también tiene una cosa, que seguramente tienen todas las bandas que funcionan en vivo y es que, ante todo, nosotros nos divertimos no solo con el público, sino entre nosotros también, ¿me entiendes? Nosotros no somos músicos que cada uno hace su papel hacia el frente. Nosotros nunca tocamos hacia el frente realmente, nosotros tocamos entre nosotros. Primero, antes que a la gente, nosotros nos divertimos entre nosotros. Eso es lo primero, es que la música es diversión, ¿me entiendes? Claro. Es interacción. Pues como cualquier espectáculo, si no la pasas tú de entrada bien, pues el resto, como el musicista es una fiesta. Puede que pongas tu sonrisa más así, pero la gente sabe que no está sonriendo de verdad. A ver, una buena sonrisa. Muy bien, por esa sonrisa. Pero de verdad, él es un DJ increíble de esa música y que bueno, no nos veíamos hace cuánto tiempo, oiga. Te queremos. Sí, parece que esta noche se compuso, señor. Muy bien. Oiga, pues les parece bien si vamos a presentar el video Jardín Secreto, que justo tenemos preparado, les parece bien, muchachos. Guau, esto está bueno. Es que trabajamos mucho tiempo juntos, ¿no, Chifres? Pues bueno, aquí desde Colombia, para todos los amigos en México que los van a ver en el Vive Latino este sábado. Y que se caigan todos los muros con Jardín Secreto de Bernín Carabén. Lo escuchan, lo ven, lo sintonizan y lo vivan a través de Irresponsable TV. Nosotros regresamos en unos minutos, justamente con la dinámica. Mira, ya les agiraron unas papitas cortesía de Crisanta. Todavía se compone más la noche. Este es Jardín Secreto de nuestros invitados Burning Carabén. Van a estar presentes en el Festival Vive Latino 2017. En el escenario Carpa Intolerante, alrededor de las 4.15 de la tarde de este sábado 18 de marzo. Esto es Irresponsable TV. Regresamos en unos minutos, justo con una versión acústica, ¿no? Se van a echar unas rolitas. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Y después corrí por tu jardín y tu tormenta. Corjí frutos bebidos de los árboles altos. Y la pureza oscura Dios reveló en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Hay tanta luz aquí que ya no puedo ver. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Y la pureza oscura Dios desnudó en el alma. Hay tanta luz aquí, que ya no puedo ver, y la luz es oscura, este velo en el alto hay. Y en la pureza oscura, nos desnudó el alma. Hay tanta luz aquí. Música. Música. Música.